¿Qué sería ser feminista entonces? Fundamentalmente odiar al hombre. Fundamentalmente odiar al hombre. Pensar que el mundo está dividido en dos, en blanco y en negro, opresores y oprimidos. Un mundo totalmente maniqueo, amigo-enemigo, muy esmitiano. Donde la mujer siempre es víctima, donde el hombre siempre es victimario, donde la mujer siempre pierde en todo, donde el hombre siempre gana en todo. Eso no es así. El 81% de los suicidios en nuestro país lo cometen hombres. ¿Dónde está el patriarcado ahí? En este país había servicio militar obligatorio hasta hace un par de décadas. ¿Quiénes íbamos? Los hombres. ¿Eso es un privilegio del sistema patriarcal? El 81% de los homicidios se cometen contra hombres. La mayor parte de los homicidios en Argentina y en todo el mundo son hombres también. Hay más recibidas de las universidades en Argentina mujeres que hombres. Cosas que yo celebro. Ahora, ¿cómo explicamos esto con la teoría de la igualdad de género? ¿Por qué hablamos de unas brechas y de otras brechas no? Según la Organización Internacional del Trabajo, más del 80% de los accidentes y muertes laborales en el mundo las padecen los hombres. ¿Por qué razón? Bueno, ¿acaso los hombres no hacen los trabajos más sucios y más pesados y muchas veces más antihigiénicos e insalubres? ¿Y esa brecha? ¿O hay brechas para unas cosas y brechas para otras que no se pueden decir? Entonces, esto de mirar el mundo en blanco y negro no se corresponde con la realidad y por eso es ideológico. Y las están usando como idiotas útiles. ¿Sabes qué es el feminismo? No, es un grito desesperado por un verdadero patriarcado que se llama Estado. Fíjate que las feministas, sí, ellas cantan. El Estado es un macho violador. Mentira. Están todas metidas en el Estado. ¿Sabes cuánto presupuesto de género va a haber para el año que viene? 1.3 billones de pesos para políticas transversales de género. Ahí se contabiliza, por ejemplo, pusiste un muñequito, un muñequito homosexual en un semáforo, bueno, ahí está. ¿Cuánto representa eso en el presupuesto nacional del año 2021? Cerca de 20%. ¿Sí? 10 veces más que justicia, 4 veces más que seguridad y defensa, en un país completamente inseguro, lo hemos visto ayer. Pero bueno, tenemos políticas de género. Somos iguales. Ahora, las estadísticas no dicen eso. A las mujeres no se las salva, digamos, con el himno feminista, con Victoria Donda en el INADI, persiguiendo voces disidentes como las mías. Yo tengo mis problemas con INADI, te cuento. No, sí, creo que todo el mundo. Sí, 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 sí. A ese organismo nefasto la gente tendría que sacar a las patadas a la gente que está ahí. ¿Cómo puede ser que en una democracia haya gente que se arrogue el derecho a decir qué es odio y qué es amor? Pero por favor, 1984 de George Orwell es esto. Hay que sacar a esa gente a las patadas. El pueblo argentino, el pueblo argentino, digo, las inmensas mayorías, les importa tres pitos el lenguaje inclusivo, los pañuelos verdes, les importa tres pitos, digamos, las manifestaciones feministas y la manifestación del orgullo. ¿Sabés qué pasa? La democracia se acabó. No, no, no solamente acá en el mundo. Hoy gobiernan las minorías. Ya no gobiernan más las mayorías. Eso es un gran problema. ¿Están en riesgo las democracias? La democracia ya no existe. Hay democracia siempre y cuando la lógica de la mayoría hegemonice, siempre y también que respete a las minorías. Pero ya hoy no se trata de respeto. Hoy se trata de que si las mayorías no hablan con la E, las mayorías, ¿qué son? Homofóbicas, transfóbicas, machistas, patriarcales, teca y nadie. No, eso no es democracia. Se acabó la democracia. Hoy es el reino de las minorías autoritarias que han sabido disfrazarse de derechos humanos, inclusión y diversidad. Pero no hay nada más intolerable que la intolerancia de los que se dicen tolerantes. Que son esta lacra que está metida en el poder del Estado, haciendo mucha plata mientras este pueblo pasa hambre financiando estupideces de género. Gracias, Agustín Laje, con nosotros. Políticamente incorrecto. Ya venimos, no te vayas.